Hola chicos, ¿cómo están? Acá muy contentos porque llegó el mes de octubre, tenemos un nuevo calendario que nos hemos esforzado para que tú puedas entrenar en mi casa. Está muy completo, lo único que tienes que hacer es descargarte. Tenemos las plantillas diario, semanal, mensual. Lo descargas y lo pegas en distintos lugares de tu casa para que no haya pretextos de no hacer tu ejercicio. A mí me encanta hablar de los cuatro pilares en alto voltaje. Es como un rompecabezas, ¿ok? Bienestar emocional, lo vas encajando. Autocuidado, nutrición y deporte. Tienen que ir de la mano para que tú puedas ver realmente una transformación real, ¿ok? Para que veas cómo vas mejorando a medida que va pasando el tiempo. Siempre con actitud, con acción y con ánimo. Me encanta, me encanta porque de esta manera nosotros interactuamos con ustedes y formamos esa linda comunidad que tenemos hasta el día de hoy, ya tres años. También estamos muy contentos porque nosotros, debido a la acogida que tenemos, hemos hecho una certificación que la presentamos ahorita, ahorita en octubre. La certificación de alto voltaje a nivel internacional junto con la Escuela E. Me encanta porque necesitamos un staff sólido y le damos oportunidad a todas las personas. ¿Dónde recibes esta información? Pues muy fácil, entrando a nuestra bio en Instagram y en la primera pestaña donde dice alto voltaje innovation instructor, te registras y te damos la información. Esta oportunidad no la puedes perder, definitivamente, porque se te abren puertas para distintos lugares en el mundo. Chicos, otra cosa que les quiero hablar es también de nuestro recetario. Bueno, seguimos con el recetario. Está demasiado bueno, más de 120 recetas saludables. No solo eso, al final del recetario te vienen tres menús saludables donde tú vas a mejorar tu alimentación y tres cupones de regalo. Los cupones de regalo son tres clases presenciales gratuitas, tres clases online y una asesoría con nuestra coach Mercedes Conroni. Una asesoría de evaluación de salud. Ahora, en este recetario tenemos en cada receta el valor nutricional, ya sea de grasas, fibras, proteínas, calorías. Es muy, muy completo. Si lo quieres, lo serviste. ¿Ok? Entonces, vamos con todo este mes. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube, Salto Voltaje Online y en nuestra página web, altovoltaje.tv. ¿Ok? Vamos chicos, seguimos con ese entusiasmo, seguimos con ganas, con actitud, con ánimo y nuestro lema es De ti depende. Y nos seguimos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!